Samsung Televisión Plus no funciona, he aquí como solucionarlo. La paz sea con ustedes, mis queridos amigos y seguidores del canal, como están hoy. Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy con ustedes hay un vídeo hermoso, nuevo e importante para todos, y este vídeo se llamará Samsung Televisión Plus. No funciona, he aquí como solucionarlo. Pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal dale me gusta y comparte para que llegue al mayor número de personas. Ahora veamos el vídeo y espero que os guste. Si bien es posible que Samsung Televisión Plus no tenga el atractivo de los servicios de transmisión como Netflix o Hulu, es una opción completamente gratuita que se incluye con todos los televisores Samsung modernos y también es gratuita para los propietarios de teléfonos y tabletas Samsung. Hay más de 400 canales en vivo y miles de películas y programas ha pedido, incluida una gran selección de contenido K, como era de esperar. Si ha aprovechado este servicio gratuito, pronto tendrá mucho que ver, pero, ¿qué pasa cuando no funciona? Desde problemas con el servidor hasta problemas con la aplicación, cosas pueden salir mal con la aplicación Samsung Televisión Plus. Estos son algunos de los problemas más comunes y sus posibles soluciones. ¿Samsung Televisión Plus está caído? ¿Está funcionando Internet? Cerrar y volver a abrir Samsung Televisión Plus. Intente reiniciar su televisor Samsung. Actualización de software. Borrar caché. La red está bloqueando Samsung Televisión Plus. Podría ser la VPN o tu ubicación. Error de operación. ¿Samsung Televisión Plus está caído? Si su conexión Samsung Televisión Plus no funciona, lo primero que debe hacer es asegurarse de que no se trate de un problema del lado del servidor. Aunque esto no sucede con frecuencia, a veces los servicios de transmisión en línea como Samsung Televisión Plus pueden fallar debido a problemas que escapan a su control. Normalmente, recomendamos utilizar un sitio web como da un detector para determinar si un servicio no funciona, pero desafortunadamente, esto no está disponible para Samsung Televisión Plus. En su lugar, deberías intentar probar Samsung Televisión Plus en varios dispositivos, si es posible, o incluso en diferentes redes. Si aún no funciona en ningún lugar ni en ningún dispositivo, es probable que se trate de un problema de red o de una interrupción del servicio. Si es su red, probablemente notará que otras aplicaciones o servicios también tienen problemas. ¿Está funcionando Internet? Si tu conexión local no funciona, tendrás problemas. Aquí hay algunos pasos que debe seguir para asegurarse de que su conexión, o su ISP, no sea el problema. Comience por asegurarse de que puede navegar y ver otros sitios o servicios sin problemas. Si Netflix funciona, por ejemplo, probablemente no tendrás problemas con tu conexión local, al menos. También recomendamos realizar una prueba de velocidad para asegurarse de que su conexión funcione tan rápido como debería. Samsung Televisión Plus no tiene su propia herramienta de prueba de velocidad interna, por lo que recomendamos utilizar Okla o la prueba de velocidad de Google integrada directamente en la búsqueda de Google. Tenga en cuenta que Samsung Televisión Plus recomienda al menos una conexión de 4 Mbps para calidad SD, 6 Mbps para HD y 25 Mbps para 4K. En una conexión Wi-Fi, asegúrese de que su ISP también esté funcionando. Si no tiene acceso a Internet, es posible que deba comunicarse directamente con su proveedor para ver si hay algún problema por su parte. ¿No es el problema? A continuación, deberá intentar reiniciar el enrutador. A veces, los problemas de software pueden provocar que un enrutador se comporte mal y, a menudo, esto puede ser una solución fácil. Si está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional, también puede realizar un reinicio completo de su enrutador para asegurarse de que vuelva a su estado de fábrica. Esto asegurará que no haya problemas con los propios dispositivos. ¿No tienes Wi-Fi? Asegúrate de que los datos móviles estén activados. Para Android, puedes hacerlo yendo a Configuración Mayor que Red e Internet Mayor que Sims y luego selecciona tu SIM principal. A continuación, verá que se activa la opción Datos móviles. Reemplácelo si aún no lo está. Cerrar y volver a abrir Samsung Televisión Plus y su conexión no se interrumpe y el servicio aún está disponible. Es probable que el problema esté relacionado con su hardware o software. Una de las primeras cosas que debes intentar es reinstalar y volver a abrir la aplicación o el navegador. A continuación se explica cómo cerrar la aplicación en Android. Abra la aplicación Configuración. Vaya a Aplicaciones. Haga clic en Ver todas las aplicaciones. Busque Samsung Televisión Plus y toquelo. Presione Forzar detención. Confirme haciendo clic en Aceptar. Tenga en cuenta que los propietarios de Samsung Smart Televisión no podrán forzar la detención de aplicaciones de esta manera, por lo que deberá reiniciar directamente su Samsung Televisión. Intente reiniciar su televisor Samsung. Hay dos opciones. La primera es encender el televisor y apuntarle con el mando mientras mantienes pulsado el botón de encendido durante 5 segundos. El televisor se apagará y luego se encenderá nuevamente. La segunda opción es simplemente apagar el televisor y desenchufarlo de la toma de corriente durante unos 30 segundos. Después de reiniciar, existe la posibilidad de que el problema se resuelva mágicamente. Actualiza el software de tu televisor. Los propietarios de televisores Samsung que tengan problemas pueden intentar actualizar el software del televisor, ya que esto también puede incluir correcciones y mejoras en la experiencia Samsung Televisión Plus. Si ya configuró actualizaciones automáticas en el pasado, no hay nada más que pueda hacer, pero de lo contrario, puede buscar actualizaciones manualmente yendo a menú mayor que configuración mayor que soporte. Desde allí, deberás seleccionar actualización de software y luego actualizar ahora. Borrar caché. Otra cosa que quizás quieras probar es borrar el caché de tu dispositivo. A continuación te explicamos cómo hacerlo para tu teléfono o tableta Samsung. Abra la aplicación Configuración. Vaya a Aplicaciones. Busque y seleccione la aplicación Netflix en ver todas las aplicaciones. Haga clic en Almacenamiento y caché. Haga clic en Borrar caché. También puede seleccionar Borrar caché para un inicio limpio. La red bloquea Samsung Televisión Plus. Si está utilizando una red pública o una red comercial, existe la posibilidad de que no pueda acceder a Samsung Televisión Plus debido al bloqueo de la red. Para reducir la congestión, estas redes a veces limitan o bloquean la transmisión por completo. Esto también se puede hacer para evitar actividades que puedan distraerlo. Esto es especialmente cierto en lugares como las escuelas. Podría ser tu ubicación o tu VPN Samsung Televisión Plus es compatible en varios países, aunque depende del dispositivo. A continuación se muestra un desglose. Dispositivos Galaxy con Android 8.0, OS, o superior en 11 países, e. UU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Suiza, Austria, India y República de Corea. Samsung Mark TVS 2016-2022 en 24 países, e. UU, Canadá, Brasil, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Suiza, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Portugal, República de Corea, Australia, India. Family Hub 2017-2022 en la República de Corea. Family Hub 2017 en Estados Unidos. Si se encuentra en una región no admitida, deberá utilizar una VPN para acceder al servicio. ¿Estás en un país admitido pero aún tienes problemas? Es posible que hayas dejado tu VPN ejecutándose y esté configurada en una región incompatible. Hubo un problema al intentar reproducir el canal Samsung Televisión Plus. Algunos usuarios de Samsung Televisión Plus han encontrado un error que dice hubo un problema al intentar reproducir el canal Samsung Televisión Plus. Verifique la configuración de su red o vuelva a intentarlo más tarde. Aquí hay algunas cosas que puede probar y que pueden resolver el problema. Primero, asegúrese de que la conexión esté funcionando. Aparte de eso, es posible que también quieras intentar reiniciar el enrutador. ¿Aún no funciona? Es posible que desees comprobar tu configuración de DNS. Intente cambiar DNS a 8.8.8.8. Luego reinicie. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado. Y nos vemos en un nuevo vídeo.